...extensa y el género cuentístico, con un estilo caracterizado por la precisión de los diálogos. En sus comienzos, Manuel Peiró acusó la influencia de Jorge Luis Borges, sobre todo en la novela policial que ha titulado La espada dormida, que la publicó en el año 1945. Acá, como se asemeja a Borges, habla de un chico que perdió la vista por un accidente y que en su recuperación cae en un pozo y allí, en ese pozo, se encuentra con un escudo y una espada. Le llama la atención porque era algo muy antiguo. Entonces, al tocar la espada, es cierta una energía en todo su cuerpo que va a cambiar su vida literalmente. Hasta llega a ser esa energía un principio para recuperar la vista. Bueno, tal vez algo muy poco usual dentro de la literatura tanguera, ¿no? Esta suerte de ciencia, ficción, en algo que estás contando. Claro, claro. Ahí era porque, bueno, se asemeja mucho a Borges en esas historias, ¿no? Ahora, posteriormente, la producción narrativa de Manuel Peiró fue evolucionando hacia la creación de un universo litorario particular en los que los asuntos concernientes a su país o a su época aparecen mezclados con otros elementos imaginarios. Entre sus títulos más sobresalientos se destacan El estruendo de las rosas, La noche repetida, Las leyes del juego, El árbol de judas, Actos y cenizas, y se vuelven contra nosotros. Otro autor que fue muy importante, y que es muy importante, lógicamente, es Osvaldo Saoriano. Nació en Mar del Plata en el año 1943, es más, este es más contemporáneo, y murió en el año 1997. Es narrador y periodista argentino que reflejó con irónica objetividad la realidad de su país. En 1973 publicó la novela Triste, solitario y final, considerada su mejor obra. Todavía hoy continúa reeditándose con éxito. Tras el golpe militar de 1976, abandonó la Argentina y no regresó al país hasta que llegó Raúl Alfonsín. Vivió en México, Bruselas y París hasta su regreso en 1984. Desde entonces hasta su muerte colaboró en el diario Página 12. La narrativa de Soriano se apoya tanto en los artificios clásicos del género novelesco como en los lineamientos del periodismo. Sus novelas se avanzan en tramas de trazado muy profundo, a través de una sintaxis y un léxico descarnados. No habrá más penas ni olvido y cuarteles de invierno, que escribió en el año 1981. Esta novela tiene dos personajes, un boxeador y un cantor que son invitados a una fiesta en un pequeño pueblo y ellos ni se conocen ni tienen afinidad. Pero luego, por las circunstancias y como son tratados bastante mal, porque se habla del régimen militar, en la época del régimen militar, llegan a solidarizarse y además a tener una cierta amistad que se hace bien profunda entre ellos. Están narradas en clave de tango, con personas cultas. Con la conciencia de narrar por enésima vez las tragedias públicas y privadas que están destinadas a repetirse, también por enésima vez, afronta el tema de la violencia política argentina, del peronismo y del pugilato, rediseñando la figura del campeón deportivo en el ocaso. Artistas locos y criminales, en el año 1986, es una colección de artículos periodísticos a través de los cuales se puede hacer un recorrido por los caminos estilísticos y temáticos del autor. Una de sus obras más conocidas es El Ojo de la Patria. El resto de la producción incluye, entre otras, rebeldes, soñadores y fugitivos, a sus plantas Rendido un león, Cuento de los años felices, La hora sin sombra, y Piratas, fantasmas y dinosaurios. El director Héctor Oliveira adoptó para la gran pantalla su novela Una sombra, ya pronto serás, con guión del propio autor. Al margen de su valorada obra literaria, sus artículos deportívoros, centrados sobre todo en el mundo del fútbol, que despertaron siempre la admiración de su nutrida hueste de lectores. Otro autor es Ezequiel Martínez Estrada, escritor argentino, una de las figuras más sobresalientes del género ensayístico de la América Latina. Sus agendas, sus agudas reflexiones sobre la realidad nacional, formulada en su mayoría a partir de los años 30, constituye una fuente inagotable de debate y discusión, al tiempo que de irradiación de ideas y propuestas para comprender el país y su compleja realidad. Nacido en el seno de una familia humilde, fue un verdadero autodidacta. Trabajó como empleado de correos y dio clases de literatura en el Conejo Nacional de la Universidad de La Plata. En 1945 abandonó los cargos públicos por su rotunda oposición al gobierno de Perón. Luego de una enfermedad que lo mantuvo postrado entre 1950 y 1955, retornó a la escritura con coplas del ciego, un conjunto de aforismos. Ese año viajó a México, donde se dedicó a la enseñanza, y en 1960 marchó a Cuba. Allí permaneció un año trabajando en una monumental obra sobre José Martí. Pensador independiente, dijo lo que creía justo, sin hacer concecciones, pero su feroz antiperonismo y su defensa de la Cuba de Fidel Castro lo habían dejado aislado cuando falleció. En ese momento de su fallecimiento tenía, dactilogres friadas, 800 páginas del libro sobre Martí, que se publicó posteriormente en la isla. Martínez Estrago posee un fatalismo telúrico que se asienta en la idea de una América excluida de la historia, de la acción y del tiempo por su pertenencia al mundo de la naturaleza. Ahí hace una reflexión, dice que para Martínez Estrago, la historia argentina sea menos historia que etnología, es decir, la historia de los pueblos sin historia. El hombre argentino sería así un ser natural, primitivo, salvaje, prisionero de la naturaleza y el paisaje. Al serles negada la posibilidad de la auténtica historia, los argentinos, según el autor, se ven en la necesidad de inventar otra, otra historia artificial y falsa. Y luego, como último, nombraría a Leopoldo Marechal, narrador, poeta, dramaturgo y ensayista, autor vinculado inicialmente al vanguardismo, autor de Adán Buenos Aires. Adán Buenos Aires habla literalmente del despertal metafórico de Adán y se encuentra en una Buenos Aires con todos los problemas que le puede ocasionar la visita a una ciudad como Buenos Aires. Fue un proyecto a Procos. A los 12 años escribió los primeros versos y publicó Los Aguiluchos, con poco más de 20. Se vinculó con los grupos Proa y Martín Fierro. En 1926, en España, se relacionó con los redactores de la Gaceta Literaria y Revista de Occidente, mientras que en Francia se reunía con los pintores y escultores del llamado Grupo de París, donde allí estaba Antonio Verdi, José Fioravanti y Leos Eneas Spilimbergo, entre otros. Adán Buenos Aires, esta obra a la que hicimos mención es a la vez alegórica, autobiográfica y novela en clave que tiene como personaje a los exponentes de la vanguardia porteña, entre ellos José Jorge Luis Borges. Aunque no fue bien recibida por la crítica, la libertad inédita en el uso del lenguaje narrativo fue destacada por Julio Cortázar, quien por ese entonces era un desconocido columnista que la saludó con lucidez y alboroso. Entre otras cosas, hablando así de escritores que son poco tratados contemporáneamente, tenemos que hablar, queríamos hablar un poco de tango. Y hay letristas italianos que a veces no se conocen, que no se conocen, pero que tienen unos tangos hermosos realizados. Está Armando Acuarone, que nacido en Génova el 7 de abril de 1891, es autor nada menos que de San José de Flores. Aquí estamos escuchando. Y con algo que comorán, Alberto Borán, Alberto Borán, que ponía ese. Pedro, te distraigo un cachito, ¿no piensan que le hace falta a la Argentina, hablabas tanto de historia recién, Benetel, y que la verdad que creo yo que a la Argentina le está faltando letristas de tango contemporáneos que relaten un poco... No, hay, hay, hay... Bueno, ojo, de eso queremos hablar luego. Hay letristas y poetas. Los poetas, dejemos para después. Hay letristas, hoy por hoy, lo que pasa es que se ha... Hay un problema de difusión, básicamente. En Buenos Aires, en la capital, hay una gran movida de tangos. Hay, este... La última letrista de tango importante fue la de Ablásquez. Este... Se murió también otro gran poeta, porque ese fue un poeta realmente, Horacio Ferrer, uruguayo, que hizo cosas fantásticas con Piazzolla, ¿no? Pero hay, hay movida. Estamos en una época que no es lo mismo que hace 60 años atrás, 70 años atrás, cuando el tango era lo único y toda la vida se desarrollaba alrededor de lo que el tango estaba reflejando. Ahora han cambiado la historia. Hablábamos recién en... Fuera de... De este... De los micrófonos que los chicos hoy, este... Están con el celular, este... Están en su mundo, casi autista, y cuando uno era chico, ya era chico, el tango era una cosa cotidiana. Claro. Era algo de todos los días. Y la ventaja es que en aquel momento, que es lo que pasa ahora y está pasando con la música de hoy, es que se perpetuaba. Vos escuchabas un tango en 1942, en el 45, en el 50, en el 60, era lo mismo. Hoy tenés una explosión de un conjunto fantástico de música, de rock, lo que sea, y tiene una vida efímera. Claro. Y después aparece otro y otro, entonces no queda, no hay sedimento. Con el tango creo que está bien. Hoy por hoy, lo que es más... Está más a la vista es el baile, ¿no? Es un producto de exportación. Los turistas vienen aquí a Argentina a aprender a bailar tango. Tenemos aquí la preliminar de tango, que ha dado muy buenos resultados. de participación. Había mucha gente que participó y que ha ido a verlo. Claro. Está vigente. No es lo mismo que hace, insisto, 100 años atrás, 80 años atrás, pero está, está bien. Y los viejos, que se van muriendo, obviamente, siguen, se han reemplazado por nuevos cantantes, nuevos cantores, nuevas cantantes, mujeres, muy buenas. Pero tienen como acotado su lugar de trabajo, que es Buenos Aires. No me imagino aquí, acá hay, en Pinamar, un par de lugares para bailar, pero no se da la movida de la música y el canto. Paradójicamente, ¿no? El tango que está nuestro y que tantos bailarines, cantantes, orquestas, que hacen la diferencia viajando al exterior. Sí, seguro. Y no trabajando en nuestro propio país. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, es así y no hay más. Se revierte, yo lo digo, creo, con un cuestión de difusión. Cuando hay difusión, no hablo de las emisoras, sino de los difusores, las empresas que hacen los discos, que los fomentan, yo me imagino que acá también, aunque esto es un lugar chico, no lo digo por Pau, sino por Pinamar, pero llevan a las radios lo que quieren vender. Que hoy, qué sé yo, no sé qué conjunto hay las guachitudes. No, pero increíblemente, ya hace, no, un año más, cinco, un lustro prácticamente, en donde el reggaetón le ha ganado la pulseada al mismísimo rock nacional, que también, bueno, tal cual. Que ha tomado tanto del tango el rock nacional en sus comienzos. Pero claro, y hay grosos del rock nacional que cantan tango y lo cantan bien, digo, con dignidad, yo le llamo, porque yo, como siempre, uno tiene que sentir lo que canta, no es cuestión de repetir una letra y acercarle con la música. En el día de ayer, justamente, tuvimos la visita en Villa Gesell de Javier Calamaro, que supo hacer Gira Gira y varios, creo que hasta un disco. Justamente me iba a referir a ese, tienen la versión de Gira Gira, de Uno, de Tomo y Obligo, y lo hacen muy bien, la verdad que a su estilo. Y su hermano Andrés también. También, también, o sea que, hay, pero bueno, el tango es... Cada uno a su manera tomando esta responsabilidad, imagino que ustedes lo tomarán como una verdadera responsabilidad, mantener vigente y latiendo el tema del tango, ¿no? En el caso, parte de mi vida, claro, sostener, porque me gusta mucho, ¿no? Y yo lo disfruto mucho, escucharlo, compartirlo. El SEDA, tengo un programa de tango, que no voy a hacer de publicidad, porque tiene sentido, pero me sorprende, porque fuera del lugar, me entero que hay gente joven que lo escucha, me dice, oh, yo le conozco a su voz, lo escucho, usted tiene 25 años, 30, ¿qué estás perdiendo el tiempo escuchando tango? Le digo, ¿no? No, me gusta la historia, o sea que está vigente, no muy en la superficie, pero está todavía, y creo que va a estar por mucho tiempo también. Está bueno. Con la diferencia, que el folklore sea como renovado, ¿no? Cuando éramos chicos escuchábamos Chachalero, Fronterizo, los Quillaguas y tantísimos otros. Hay nuevos intérpretes. Pero hay nuevos intérpretes que le han dado otra... Un toque más romántico, tal vez, ¿no? Desde Los Nocheros para esta parte, es como que se le ha dado permiso a otros ritmos para que intervengan en el folklore mismo. Y aquellos famosos folcloristas, o mismos batangueros, estaban encasillados en lo suyo. Era folklore, el samba, chacarera, ¿no? Y ahora, ya como han melodizado un poco, ¿no? Porque ya una chica fantástica como es la Sole, que empezó cantando folklore, regulando el poncho, y hoy canta canciones de rock. La misma Mercedes Sosa cantaba, que era una un emblema del folklore, apreció cantando cosas de Silvio Rodríguez, ¿no es cierto? Estaba bien. No, no, y coqueteó con todo el permiso del mundo con el rock, ¿no? No, pero seguramente. Mantenía una gran amistad con Charlie García, con Gustavo Cerati. Compartieron escenario, disco. Y está bueno. Aparte, el folklore tiene más espacio de actuación. O sea, hay festivales en todo el país donde actúa el folklore y no el tango. Bueno, Madariaga es un caso, ¿no? Madariaga lo tenemos muy cerquita aquí. Tenemos esa esencia del folklore y no del tango, pero por ahí tal vez Pinamar sea más tanguero que general Madariaga. Lo que pasa es que Madariaga es una ciudad gaucha. Está realmente así emblemática a nivel nacional cuando alguien habla de Madariaga está hablando de eso. De folclore, de las raíces mismas, ¿no? Ha tenido un representante muy grande que fue este... ¿Cómo se llama? Este muchacho como hace poco de Madariaga. El de la guitarra. Se nos fue. Estamos con el... Estamos con el 2x4. Estamos con el 2x4, claro. Este... Bueno, él hablaba, dale si querés, con el tema de los letristas. No, de letristas que llaman la atención porque hay muchas veces que los letristas de tango son todos argentinos. No, pero acá han venido muchos italianos que han comenzado a actuar quizá en otra cosa, pero el tango los fue atrayendo de una manera que fueron grandes letristas de tango. Argentino Luna, me acuerdo. Argentino Luna, sí, merecía que lo recordaran. Claro, tenemos Juan Fuginiti, nacido en Italia, también guitarrista y letrista, autor de Honor Gaucho, Llorando la Carta, Amor Gitano, Al fin de cuentas. Tenemos Miguel Ángel Pepe, nacido en Reggio Galabria, también autor de Llámame Amor Mío y Solo Un Minuto de Amor. Juan Pomati, nacido en Milán, el día de mi cumpleaños, el 13 de marzo, de 1913, pero no en 1913, esa era la anterior. Bandoneonista y compositor, autor de Un Tango y Nada Más, Muñeca del Once, Para Florearse, y Entre Tu Amor y Mi Amor, son tangazos. Diego Platerotti, bandoneonista, autor de Nieblas, otro tangazo, y Pura Pronte. Juan Caldarela, nacido en Sicilia, comenzó su carrera integrando como actor y músico el elenco de Chispazos de Traición. Sí, ese era un... Era un radioteatro. Ni te acordás, ni de tu padre, seguramente, no lo ha escuchado hace mil años, era un... Un radioteatro muy... De hecho, que yo tampoco tengo mis buenos años, pero era anterior a nosotros. Claro, claro, Pero era un clásico. Era el año 1958, este... Juan Carlos Colombres, que es Landru, formó un cuarteto que denominó Jacinto Dobleví y los Tururús Sereneides, teniéndolo a Caldarera como intérprete de Cerrucho. Tocaba el Cerrucho y otros instrumentos no convencionales. Y en 1925, junto con los hermanos Scarpino, compuso, nada menos que Canaro en París. Que vos tenías una anécdota por el nombre, ¿no? Claro, eh... Pues esto tiene que ver lo que yo quería comentar. Una cosa son los poetas y otra los letristas. Claro. El letrista acomoda su letra a una música ya establecida. Un lugar donde el tango hizo muy fuerte fue Francia. Y acá, en la época, en los años 40, acá se iban de Argentina a tocar a Francia que tuvo una acogida extraordinaria. Los más grandes, los mayores, los músicos. Y andaba Canaro dando vueltas por ahí, por Francia. Y hay una anécdota porque, triunfando Canaro en Francia, Caldarera leyó un diario que en realidad el título del diario decía algo así como Francisco Canaro, músico argentino, triunfando en París, ¿no? Pero estaba doblado el diario, de manera que él leyó solamente Canaro en París. Y dijo, mira, qué buen título va a poner un nombre en homenaje a Canaro. Entonces, bueno, a la música de Scarpino, Caldarella le agregó una letra que no tuvo demasiada trascendencia porque Canaro en París es prácticamente orquesta en instrumental. Después tenemos otro que es Eugenio Nobile, también nacido en Calabria, comenzó, era violinista y comenzó su actuación en una orquesta multifacética tocando todos los rubros, jazz, música brasilera, cubana. Y así se formó la orquesta Panamericana, esa famosa orquesta Panamericana la que estuvo, vendió muchísima cantidad de discos. Augusto Berto lo lleva a su orquesta y comienza a caminar la senda del tango. Su violín se hace notar y es llamado por Juan Maglio, Pacho. Por ese entonces se lucía con su violín Corneta que lo hizo popular Julio de Caro. Que hoy me comentás vos, si escuchando a Julio de Caro tiene un sonido diferente. Claro, cada orquesta por lo menos de las 10, 15 más famosas tiene su impronta, ¿no? Los que, así como los chicos al toque reconocen la quien es quien, los grandes con el tango también reconocemos, por lo menos de las 10, 15 orquetas más conocidas. Y la de Julio de Caro era muy claro el instrumento este, el violín flauta, el violín se nota cuando se escucha la orquesta que hay un instrumento que es atípico, ¿no es cierto? Así como así como Mariano More incorporó la batería por ejemplo en el se nota en las en las grabaciones. Y las cadencias del maestro Pugliese eran inconfundibles, ¿no? Que hace poquito tiempo ayer, ¿no? Ayer se cumplieron años de su muerte. Exactamente. Ese fue un gran en todo sentido. Ahora, el salto el salto principal lo da cuando reemplaza al vino Bardaro en la orquesta de Pedro Mafia. Claro. Y, bueno, este fue también autor de Esquimeras. Ah, un tangazo extraordinario. Un tangazo. Cocoliche, El Lido y Mujer de Carnaval. Y ahora te dejo hablar un poquito de... No, el tema que queríamos siempre hablando de escritores, ¿no? Porque metemos el tango pero de alguna manera la función nuestra es hablar del escritore. Decíamos recién con respecto al tango por ejemplo hay letristas y poetas, ¿no? Si el letrista es el que acomoda le dice Juan Pérez le dice me haces una música me haces una letra para esto o este vamos a hacer una letra a Canaro que está ganando el tango en París. El poeta hace su poesía y el músico le pone música. Poetas de tango hay fantásticos Enrique Cadica o Caturo Castillo o Mero Expósito pero para mí obviamente y es una opinión nada más no hay ningún juicio de valor lo más grande ha sido Mero Manzi que hizo poesía realmente y que por lo general fue Troilo el que le puso música una dupla inigualable. Un tipo que nació en Santiago de Estero a Añatuya uno decíamos recién cree que el tango es de Buenos Aires teleporte sin embargo uno de los más grandes poetas nació en el interior. Pero quizás si se hubiese quedado en Añatuya no hubiese sido tan tanguero como cuando vino a Pompeya. No porque o Mero Manzi tuvo la virtud o por lo menos de registrar su barrio su lugar él cuando vino acá a Buenos Aires estuvo en Pompeya estuvo de de pupila en un colegio ahí en el colegio Lupi y de ahí veía y cuando vos lees la historia a Mero Manzi a mí por lo menos me fascina porque ves todos los tangos que él escribió todos los poemas que él escribió después se transformó en tango fue narrando la vida de Buenos Aires de acuerdo a como él la veía el barrio del tango Mano Blanca los carros que pasaban por el puente de Alcina hacia cualquier patrillo con las vacas y los caballos para el matadero el terraplén del tren que pasaba ahí al costado del colegio Sur, Paredón y después claro sí, el barrio del tango un tipo sensacional pero que no se quedó Mero Manzi en el tango fue escritor hizo poemas hizo cuentos cortos que nunca los los editó pero fue político fue un tipo por eso de Mero Manzi como habla de Puliese que para mí está bien palabras súper mayores trascienden lo que es el tango y la escritura inclusive porque fue un político fue profesor universitario fue abogado perteneció y formó lo que llamó Forja aquel movimiento juvenil del radicalismo allá por los años 40 y tuvo yo digo no la valentía pero la lucidez de darse cuenta que en aquel momento político totalmente convulsionado convulsionado se ligó pero no se desprendió del radicalismo se ligó con el peronismo con Perón porque él decía que las ideas de Perón en aquel momento eran el seguimiento de la de Grigoyen pero aparte aparte no se separó del radicalismo no se unió a la unión democrática cuando cuando lucharon para enfrentar a Perón por eso mismo él se unió con Perón porque él entendía que la unión democrática era la parte de la derecha comandada por Estados Unidos cuando estaba el famoso Perón Obrado en esa época pero fue radical en toda la vida apoyó la idea del peronismo y le costó que lo echaran del partido pero fue un tipo que hizo poesía fantástica que se traducieron en tango con una música de un tipo como Troila también que era como el agua y la harina para ser un paro no era necesario por eso quería recatar a Mero Mansi hoy como escritor como poeta que es mucho más importante como un poeta que un letrista a pesar de que hay letras de tango hechas por letrista que son hermosas pero la poesía las metáforas las maneras de decir de Mansi fueron fueron únicas un poco eso era la y tangos que están siempre presentes Malena Sur todo eso son tangos que perdonan estamos escuchando ahora bueno a Adriana Varela haciendo barrio de tango lindo lindos tangazos y bueno no hago comentarios tengo propias opiniones con respecto a Adriana Varela pero que no viene a casa ahora pero bueno linda la oportunidad porque además hace un ratito estábamos difundiendo que en la biblioteca popular Manuel Belgrano hoy a las 7 de la tarde claro sus ojos se cerraron ¿no? si hoy presentamos sus ojos se cerraron una hermosa película nosotros traemos tratamos de traer a la biblioteca películas no conocidas y que en general no están en el marco comercial ¿no? salvo alguna que otra que tienen que ver con el tango pero que no te saturan de tango no es que vas a ver una película de tango y te sentás ahí y ves a una arqueta típica tocando una obra aparte es una película si se quiere bastante nueva es del 1998 esta grandinete pero también al genial Carlos Carella te contanía ¿no? Ulises Dumont el personaje de Ulises Dumont que es fantástico y un muy buen argumento porque en definitiva está hablando de un tipo que la novia se da cuenta que se parece a Gardel y dice vamos a sacarle ventaja a esto ¿no? no sigo para que vayan a verla pero es muy linda película muy interesante da para ir a verla el día da estamos calentitos en la biblioteca es un muy lindo lugar es muy lindo lugar gracias a Dios cada vez que hacemos otra propuesta a más gente se llenan las 30 sillas que tenemos ahí que puedo traer muchas más también y además va a acompañar la noche hoy seguramente va a ser tanto frío así que que no se pierdan esta oportunidad de ver una película que no la van a ver probablemente ni en ni en volver porque es una película que ya fue, pasó y ya queda en el olvido como tantas buenas películas que hay por ahí pero muy premiada en el mundo es muy premiada en el mundo sí, muy buenas las actuaciones inclusive de la me acuerdo ahora la actriz española se llama Aitana me acuerdo de Aitana porque una chiquitita de colegio se llama Aitana español muy linda la película y a las 7 de la tarde y como siempre lo habrá dicho también libre y gratuito libre y gratuito bueno me permiten despedirlo corrija al Messi si está mal gracias chochamo ahí está correcto gracias por venir como siempre es un lindo encuentro el gotán no llena un día me invitás a tu programa de radio Pedro y te tiro los tangos que me enseñó a escuchar mi viejo bueno a mí me gustaba mucho Jorge Falcón ah bueno eso fue un gran me encantaba muy joven pero este muy cantorazo solamente muy cantorazo ahora antes de Homero Manzi el primer tango fue grabado por Corsini no lo sé para qué te voy a ver no lo sé pero es probable me parece que hay un tango que se llama ¿por qué no me besás? ese fue el primer tango que hizo Homero Manzi y está grabado por Corsini seguramente por Corsini bueno un día escuchamos Juntos Pasional de Jorge Falcón claro un temazo tremendo un hermoso tema gracias chochamo gracias un buen fin de semana seguimos con más